Siga, siga, Matías Fernández, al arco va, Fernández, gol! Matías Fernández roba y remata, para mí coincide con Gustavo, no había falta, necesitamos verla una vez más, no, no hay infracción. Alarga la pelota y quiere que cobren la famosa falta del ataque que tan fácil es de cobrar. Pierde un balón en zona de riesgo Matías Fernández, hace todo bien. Gámez Rodríguez, gol! Gol de Colombia! En el estadio Mario Alvento Kempes de Córdoba, similar, ubicación en la cancha, misma preceptoria, palo y adentro, con esta Bravo no pudo. El partido está bien que esté empatado, Colombia juega mejor que Chile, desnaturalizado el juego por la pésima actuación del árbitro. Que se equivoca muy a menudo en el aspecto disciplinario, de hecho... Marcelo Díaz, Encara Ramírez, gran pasa, ahí está, ahí está, Falcao, gol! Gol! El trabajo de quien salió, Magleli Torres, y asiste, deliciosamente a Falcao, da el pasito tarde hacia adelante. González, Falcao y su movimiento ya con sello propio de picar a buscar ese balón en diagonal luego de aguantar la marca. Espera para salir, Aldo Leao Ramírez hace todo bien, yéndose de la marca de Díaz. Gran definición, al costado izquierdo de Bravo. Falcao está encendido, Colombia lo da vuelta. En cara a Falcao, tiene el gol, tío, 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 tío. Gol, 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 gol. Gol! Pierde a Arturo Vidal, Falcao defiende, la lleva y introduce en el momento exacto para evitar el offside. Lo deja cara a cara a Teófilo Gutiérrez con Bravo. Falculti perdió Vidal con Teófilo Gutiérrez. Se la lleva de rebote, es cierto. Llegan tarde al piso con Falcao, Falcao hace todo como un asistidor de élite. Y Teófilo Gutiérrez con Bravo.